¿Qué es la historia del juego? El juego aparece en una variedad de formas, apunta a un origen griego, más aún porque el griego era poco conocido en la época, cuando el juego apareció en la literatura. Para poder jugar Ritmo Machia se requiere un tablero rectangular de 8x16 casillas cuadradas y en total serían 48 piezas. Habrán dos jugadores, el rojo y el negro. Cada jugador tendría 24 piezas de diferentes formas, 8 círculos, 8 triángulos, 7 cuadrados y una pirámide. Cada una de ellas tenía un valor numérico con ciertas propiedades matemáticas. Asimetría de las piezas. Un aspecto notable del juego era que las fuerzas de las piezas rojas y las negras no eran simétricas, aunque cada lado tenía el mismo arreglo de piezas. Los números en ellas diferían, permitiendo a los jugadores diferentes tipos de captura y diferentes configuraciones ganadoras. Las fichas circulares se mueven una casilla a cualquier dirección. Las fichas triangulares se mueven 3 casillas en diagonal, contando en la que está. Las fichas cuadradas se mueven horizontalmente y verticalmente 3 casillas, contando en la que está. Y el prisma se puede mover como a cualquiera de las otras fichas. La captura. Las piezas no ocupan el lugar de otra pieza para capturarla, sino que permanecen en su casilla y retiran la otra. Hay muchas formas de hacer una captura, como el encuentro. Si en la siguiente jugada una pieza puede ocupar el lugar de otra con el mismo valor. La pieza permanece en su ubicación y la pieza del oponente es retirada del tablero. El asalto. Si el valor de una pieza multiplicado por el número de los espacios vacíos entre ella y otra pieza, más grande es igual al valor de la pieza mayor, la pieza más grande es capturada. La emboscada. Si el valor de la suma de dos piezas es igual al valor de una pieza enemiga posicionada en las dos, la pieza enemiga es capturada y removida del tablero. Y cerco. Si una pieza está rodeada por los cuatro costados, es removida. Victorias. Las victorias comunes son, por cuerpo, se gana si el jugador captura un cierto número de piezas establecido previamente por ambos jugadores. Por bienes. Se gana el juego si un jugador captura piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores. Por demanda. Se gana si un jugador captura piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores. Y si el número de dígitos en los valores de las piezas capturadas es menor de un número, fijado por ambos jugadores. Por honor. Si un jugador captura piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores. Y si el número de piezas capturadas es inferior a una cierta cantidad fijada por ambos jugadores. Por honor. Y demanda. Si un jugador captura piezas cuyos valores sumados tengan o superen un cierto valor establecido por ambos jugadores. Y el número de dígitos de los valores de las piezas capturadas es menor de un número.